Hola chicos, somos Daniel SIDE y esto es una invitación a todos los bachateros y bachateras de Valencia. Nos encantaría que formaran parte de nuestro nuevo proyecto, nuestra nueva red mundial de Daniel y decir el World Team Project, el Team Valencia en la Academia Hero Dance. ¿Con quién? Con Nacho y Miriam. Así que chicos, besos, una cosita es para todos los públicos chicos, así que podéis ir quien quiera a participar en nuestro World Team Project. Para todos los niveles, sí. Y empezamos en septiembre, así que queremos ver a todos allí, que no falteis ninguno, que no creen sin plaza. Y nada chicos, besos y nos vemos pronto. Chao.